El acta de la sesión anterior queda a disposición de los señores diputados. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. De lector a la carta. Gracias, señor presidente. En primer lugar, se ha recibido una carta del señor Fabio Bertrano, director de la OIT, mediante la cual acusa recibo la invitación de la comisión e informa que en su representación asistirá el señor Humberto Villasmil, especialista en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales. Adicionalmente, señor presidente, se han recibido sobre la cuenta dos reemplazos temporales. El primero de ellos se trata del reemplazo del diputado señor Patricio Vallespín, por el diputado señor Juan Morano y, en segundo lugar, el diputado señor Romilio Gutiérrez. Reemplazarán en esta sesión al señor Felipe de Mussi. Terminará la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, la presente sesión tiene por objeto escuchar a la ex ministra del Trabajo y previsión, María Jimena Rincón, a quien le agradecemos mucho su presencia en esta comisión. En el objeto de conocer, Jimena, su visión, su rol siendo ministra del Trabajo, en el periodo en que se efectuaron las elecciones de la CUT y en el tiempo en que usted siendo ministra, la Dirección del Trabajo emitió los certificados sobre la cual recae esta investigación, que es una investigación sobre el rol de la Dirección del Trabajo en la elección de la CUT. Y también darle la bienvenida a don Humberto Villasmil, lo he dicho bien, lo pronuncié bien. Él viene en nombre de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y usted es la persona que está encargada de normas de la OIT, no solamente en Chile, sino que también para Brasil, Argentina y otros países de Centroamérica. Ya nos explicará usted, así que muy bienvenido, señor Villamil, a esta reunión. Vamos a partir por la exministra Rincón, ofreciéndole la palabra, señora ministra, el objetivo, señora exministra, perdón, el objetivo es, tal como decía yo en mi introducción, que usted pudiera ilustrar a esta comisión sobre dos aspectos que yo creo que son fundamentales, sin perjuicio de las preguntas que después los señores diputados quieran hacer. El primero es de la experiencia suya como ministra, y también si usted quiere remontarse al periodo como parlamentaria, de su visión de cuáles deben ser los límites que desde la Dirección del Trabajo debe existir para poder lograr que las elecciones de un organismo como la CUT se hagan con la debida transparencia y con la formalidad necesaria para que el proceso no tenga los cuestionamientos que tuvo. Y desde luego, si usted quiere hacer sugerencias a esta comisión de iniciativas de ley u otros cambios que podrían perfeccionar a la luz de la experiencia que hemos conocido, usted sabe que han habido varios testimonios ya en esta comisión, que usted quiera sugerirnos a la comisión de parte suya. Y en segundo lugar, desde una visión más política ahora, como ministra del Trabajo en el periodo en que se desarrollaron las elecciones de la CUT, cuál fue su visión, qué la llevó en su momento a darle la legitimidad al proceso eleccionario pese a los cuestionamientos que hubo y nos pueda dar su experiencia. Así que le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Señores diputados. Primero, presidente, me gustaría solo a efectos de aclarar saber si estoy invitada o citada a esta comisión, solo para saber. En el caso suyo caben las dos, pero... Solo quiero saber, por eso pregunto. Las dos. Ok. ¿Fue una invitación y una citación? No, 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 no. Esto fue un invitado. Señor secretario. Si lo puede agradecer, señor secretario, usted no fue invitado. No, esto fue una invitación, no se ha citado. Gracias. Solo para despejar, señor presidente, no tengo ningún problema en todo caso en concurrir en cualquiera de las dos calidades. Segundo, y haciéndome cargo de sus planteamientos o preguntas, voy a partir por la segunda. Yo nunca le he dado legitimidad a la elección de la CUT. Si usted, y creo que usted lo dijo en los medios de comunicación, yo lo único que dije en la intervención pública que tuve al efecto frente a la pregunta de los medios de comunicación respecto de si era un interlocutor válido la directiva electa de la CUT, es señalar que para nosotros era un interlocutor válido. Y aquello en virtud de los convenios que existen en esta materia y que ratifican esta posición, que son los convenios sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, el número 87, el convenio sobre sindicación y negociación colectiva, el número 98, y el convenio sobre representación de los trabajadores, número 135. No me corresponde a mí, en su minuto como Ministra del Trabajo, ni hoy, por cierto, dar legitimidad o no a una organización sindical. Y parto entonces por aclarar aquello. Y en virtud de esa aclaración me voy a sus anteriores preguntas sobre cuáles son los límites o sobre cuáles son las sugerencias que yo podría hacer en materia de organización y de estructura. La verdad es que hasta el año 2001 en nuestro país existían facultades de la Dirección del Trabajo bastante amplias en materia sindical respecto a las organizaciones sindicales. Y esas facultades fue eliminadas en la discusión legislativa de aquel entonces y entiendo que con el respaldo de la mayoría, si no la unanimidad, de los honorables diputados y senadores. Creo que han pasado ya los años, 15 años, cuando uno mira hoy día, señor Presidente, la legislación en otras materias. Y ustedes han legislado el año pasado, recientemente, sobre partidos políticos en el Parlamento. Y ven todas las normas de transparencia, de rendición de cuentas, de auditoría. La verdad es que uno podría perfectamente decir que las organizaciones sindicales y las organizaciones gremiales quizás debieran, sin entorpecer su autonomía, debieran estar sujetas a algún tipo de norma de transparencia, que es buena y sana, de acuerdo a los estándares que hoy día se están exigiendo a las instituciones. Pero es algo que obviamente habría que estudiar, sin afectar los principios que ya he relatado y que se encuentran amparados en los distintos convenios internacionales desde el año 1948 hasta el año 1971. Eso es lo que podría señalar, señor Presidente, desde el punto de vista de mi calidad de exministra y haciéndome cargo también de su mención a mi calidad de exsenadora y miembro de la Comisión de Trabajo del Senado. Muchas gracias, señora Jimena Rincón. Ofrezco la palabra al señor diputado que quiera hacer alguna pregunta. La señora exministra. Gracias. Bien. Voy a hacer uso yo de la palabra, entonces. La primera tiene que ver sobre el proceso eleccionario mismo. Como usted sabe, señora Jimena Rincón, en las declaraciones vertidas en esta comisión por varios dirigentes, entre ellos por don Arturo Martínez, también por el dirigente señor Ortega de Sodimac y el señor Jorge Rosembre de Almacenes París y la secretaria del Tribunal Electoral de la CUT. Fueron muy claros en definir que aquí, a juicio de ellos, hubo un fraude electoral. Tengo las palabras de ellas. Y especifican que este fraude electoral se dio básicamente por una situación que es el rol que cumple la dirección del trabajo al momento de certificar la cantidad y la calidad de los gremios o sindicatos que integran o que participan en el proceso eleccionario. Muy noticia, por favor. Por favor, silencio. Es así como el expresidente de la CUT, don Arturo Martínez, señaló a esta comisión alrededor de 70.000 votos abultados en la elección de la CUT, de un total de 520.000. 520.000 votos, donde él además señala que este procedimiento de certificación que tiene la dirección del trabajo es justamente la que permite legalizar, comillas, dice él, el fraude, porque certifica lo que no es, 70.000 fraudes, 70.000 socios que no son socios de los sindicatos. Y por consiguiente, él considera que esta es una organización ilegítima en su esencia y que el proceso electoral de la CUT ha sido fraudulento. Por lo tanto, dice comillas, este programa que tiene la dirección del trabajo a disposición permite y promueve el fraude. Mi primera pregunta es, ¿qué le parecen a usted estas afirmaciones? ¿Qué la lleva a usted tan prontamente al día siguiente, pese a esta denuncia de fraude que vino de todos los sectores políticos, de la democracia cristiana, del Partido Socialista, los dirigentes son de los distintos partidos? El mismo Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionales de la Salud Municipal, señaló que hubo acá además una clara y fuerte intervención del gobierno, del cual usted era parte, y dice a Lewi, refiriéndose al subsecretario del Interior, y la moneda, son cómplices del fraude de la CUT, cierre de comillas, asegurando que poseen una destreza inusitada para intervenir procesos electorales. Se está refiriendo al gobierno. De manera tal de que quisiera, en segundo lugar, conocer si usted tuvo conocimiento de la intervención de autoridades del gobierno, se ha mencionado al subsecretario del Trabajo, don Francisco Díaz, y al subsecretario del Interior. Lo han mencionado los dirigentes, ya he señalado algunos de ellos, sobre la intervención de ellos en el proceso electoral. Si usted tuvo conocimiento, si usted dio alguna instrucción al subsecretario de su cartera, o si supo de una tercera reunión que hubo, en la que participaron, se la puedo citar, está señalada aquí en la intervención de don Arturo Martínez, de una reunión de los secretarios generales de los partidos, y con conocimiento de varios presidentes de los partidos de la nueva mayoría, en que se pusieron de acuerdo para evitar que Arturo Martínez no fuera presidente de la CUT. La pregunta es, ¿por qué no querían que Arturo Martínez, que milita en un partido de la nueva mayoría, él es militante socialista, Juan Luis Ortega es militante del Partido Motivistiano, del cual usted parte también, fuera presidente de la CUT. ¿Por qué querían eso? ¿Sabe usted qué motivó, qué pudo haber motivado que estos dirigentes de diversos sectores políticos, con distintas formas, acusan y señalan de la intervención de subsecretarios del gobierno y también de los secretarios generales de los partidos de la nueva mayoría, en torno a evitar que esta directiva que presidía Arturo Martínez llegara al poder? Incluso dice, comillas, hubo un desayuno donde se celebró este acuerdo político para que la CUT quedara en manos de la nueva mayoría en la presidencia de ahora Figueroa de la CUT. Y después agrega, al sindicalismo no le hace bien que los partidos metan las manos. En tercer lugar, quisiera también preguntarle sobre si usted considera que el mecanismo de certificación que la dirección del trabajo tiene es adecuado o es sujeto a modificación. Si le parece a usted, como ministro del ramo que dirigió, que este mecanismo automático en que las personas dicen que el sindicato es tal, que el número de integrantes es tal y que las personas que lo integran son tales, y automáticamente, sin revisión ni cuestionamiento alguno, la dirección del trabajo emite el certificado, que es el que permite después, como usted bien sabe, señora ex ministra, determinar la proporcionalidad de los votos para la elección de la CUT. Si a usted le parece que ese mecanismo debiera de cambiarse, ¿sabía usted de ese procedimiento que, como dice don Arturo Martínez, facilita el fraude? ¿Cree usted que es susceptible de cambios? ¿Y qué cambios haría usted, obviamente manteniendo la independencia de una organización como esta? En cuarto lugar, se hace larga mención a la situación de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas de la provincia de Limarí, de los creganceros, y se señala que esto es una asociación gremial que no se rige por los estamentos legales, sino que por lo que establece el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Está usted al tanto con una organización tan importante como esta, que la Dirección del Trabajo le emite certificado, no tenía la supervisión ni la razón por la cual la Dirección del Trabajo de su dependencia emitiera algo así en circunstancias que está regida por el Ministerio de Economía y Turismo? Quinto lugar. En las intervenciones de los dirigentes, se habla de don Guillermo Salinas. Lo denuncian varios dirigentes en sus tentaciones, que era denominado como el operador político que tiene el Partido Comunista en la relación para justamente establecer esta acción en la forma como se consolidó a juicio de ellos este fraude. Gracias. ¿Algún diputado quiere hacer alguna otra pregunta? Presidente, ¿puedo responder? Está a cinco. Sí. ¿Antes que sume más? Tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias. Me gustaría que precisara, si es posible, presidente, la última pregunta, porque no me perdí en cuál es la pregunta. ¿Alguna vez intercedió a usted, porque es indicado como el que llevaba adelante la operación del fraude? Gracias, presidente. Voy a tratar de ser rigurosa en el orden, porque son muchas preguntas. Primero, usted vuelve a insistir en la idea de que yo me adelanté a reconocer un triunfo. Vuelvo a reiterar que yo no me adelanté a reconocer nada, simplemente dije que era un interlocutor válido porque ellos habían resuelto quién era la directiva que asumía la dirección de la CUT. Por tanto, no hay un apresuramiento ni un juicio tras aquello. Segundo, sobre estas reuniones, acuerdos, participaciones, no conocí, no participé, no di ninguna instrucción respecto de la elección de la CUT. No me correspondía ni tampoco lo hubiera hecho porque está fuera de los principios que inspiran y deben regir estas materias. Tercero, sobre el tema del procedimiento y facultades de la dirección del trabajo, creo que ya lo respondí, cuál es mi mirada como exministra, cuál es mi mirada como exsenadora. Creo que a la luz del tiempo y de las nuevas exigencias en materia de transparencia, uno podría, sin lugar a duda, legislar sin afectar los principios ya mencionados en los convenios ya citados, las normativas en materia de organizaciones sindicales y organizaciones gremiales, porque creo que esto debiera obviamente ser parte de lo que inspire nuestro ordenamiento jurídico. Y ustedes han hecho un ordenamiento nuevo para los partidos políticos y creo que uno podría seguir esa lógica, obviamente, adecuándola a las realidades particulares de los sindicatos, las organizaciones sindicales y los gremios. Y cuarto, sobre la organización de crianceros, desconozco esa situación, presidente, y obviamente que si eso existe es la dirección del trabajo la que tiene que pronunciarse. Solo recordar a esta comisión que la dirección del trabajo depende de la subseretaría del trabajo y no de la ministra o el ministro del trabajo, sin perjuicio de que obviamente es el encargado político del ministerio. Y finalmente, sobre don Guillermo Salinas lo conozco, usted también, presidente, debería recordarlo porque participó en varias sesiones de esta comisión a raíz de la discusión en materia de reforma, la modernización de las relaciones laborales y otras materias que se han discutido en más de una oportunidad en esta comisión. Y él es parte, o era parte, de la estructura de la directiva anterior. Es, entiendo, militante del Partido Comunista, no tengo certeza de aquello, y es una persona conocida no solamente en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado. Es todo lo que puedo agregar. Muchas gracias. Don Patricio Vallespin, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, agradecer y reconocer la presencia la ex ministra Rincón en esta comisión, que tiene que ver con lo que hace cualquier autoridad pública que ha desarrollado su actividad con el rigor que corresponde, conforman las normas que su propio rol establece. Por tanto, agradecer, ex ministra, su comparecencia acá, su asistencia más bien. Y yo más bien una consulta, porque claro, muchas de las consultas que hizo el presidente tienen que ver con una opinión respecto al actuar de otro, y eso son las opiniones, dan lo mismo. Lo importante son las fundamentaciones en base a las competencias que usted tenía respecto a esa materia y ha sido bastante clara, como también lo fue el director del trabajo en una de las primeras sesiones, según lo que pudo revisar el acta. Entonces, más bien una consulta o una pregunta orientada a futuro. Si usted ve alguna, desde el punto de vista del actuar, institucional, alguna mejora que podría hacerse para garantizar de mejor manera situaciones como esta que la hacen muy mal, obviamente, al movimiento sindical, pero que están en el marco de sus competencias, que tienen instrumentos incluso para resolverlos. Por eso es que yo voté en contra de la constitución de esta comisión investigadora, porque merecía que quiera inmiscuirse en el actuar de instituciones que son por antonomasia, autónomas, y no deberán ni el Congreso ni el Ejecutivo tratar de incidir en su funcionamiento, por más que lo queramos aparecer como que una cosa muy positiva. Entonces, en esa línea, si tiene alguna sugerencia de propuesta que pudiéramos nosotros considerar nuestra parte más propositiva. Gracias, Presidente. Por su intermedio, al honorable diputado Patricio Vallespin. Va en la línea de lo que yo ya expresaba, y creo que quizás haciéndome cargo de algo que usted, Presidente, preguntó y no lo respondí. Aquí hay dos cosas que uno debiera revisar. Por un lado, dentro del proyecto de modernización de la dirección del trabajo, hay muchas cosas que, sin lugar a dudas, se pueden hacer. Pero si no se dota a este organismo de facultades para fiscalizar o supervigilar temas de transparencia de las organizaciones sindicales, la verdad es que por mucho que modernicemos la dirección del trabajo, malamente vamos a poder hacer algo en esa línea. Pero creo que uno tiene que ser coherente y consistente. Si llegamos a la convicción de que algo tenemos que hacer en las organizaciones sindicales, insisto, sin afectar la autonomía de las organizaciones, también debiéramos hacerlo en el ámbito de los gremios empleadores. Vale decir, debiera haber un equilibrio en este tema. Pero es parte de una discusión que, sin lugar a dudas, lo tienen que dar ustedes como legisladores, insisto, a la luz de la reciente experiencia de partidos políticos que se llevó a cabo durante el periodo legislativo del año pasado. Gracias, Presidente. Yo quisiera preguntarle a la ex ministra si pudiera ser un poco más específico a su afirmación, algo tenemos que hacer en materia del perfeccionamiento de las elecciones de las organizaciones sindicales, en este caso de la CUT o de los gremios, ha dicho usted. Algo tenemos que hacer en transparencia, algo tenemos que hacer respecto al rol de la dirección del trabajo, algo tenemos que hacer en materia de innovar en los procedimientos, en el uso de la tecnología. Por ejemplo, acá se ha hablado mucho de lo urgente, a juicio de muchos de nosotros, de ir a un sistema de elección, un afiliado a sindicato, un voto, no este sistema indirecto que se ha prestado para este fraude, en palabras de muchos dirigentes, en que se adulteran las cifras. ¿Qué le parece a usted esa iniciativa? Si pudiera precisar un poquito más, algo tenemos que hacer. Gracias, Presidente. A ver, no tengo rol hoy día para opinar en esta materia. Creo que nunca es bueno, en medio de una crisis, tomar decisiones, pero quizás una lección de esta comisión pudiera ser revisar, insisto, normativa en esta materia. No he hecho los estudios, Presidente, como para decirle cuáles son las cosas que hay que hacer, pero insisto, ustedes acaban de legislar hace muy poco tiempo sobre normas de transparencia, financiamiento, auditoría en partidos políticos. Y creo que uno podría revisar lo que ha sido la experiencia en esta materia y ver qué cosas se pueden hacer en este ámbito. Pero insisto, no he estudiado el tema, estoy respondiendo a lo que usted ha afirmado y a lo que el sentido común me dice en este ámbito, y revisando además lo que se hizo en el 2001, que eliminó facultades, que creo que era la línea de lo que había que hacer en ese minuto, pero que hoy día, sin lugar a duda, podríamos revisar sin afectar, sin afectar, insisto, los convenios y principios que ordena esta materia. Diputado Tucabel Jiménez tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, saludar con mucho afecto a la Ministra, darle la bienvenida nuevamente al Congreso. Yo lo que quisiera decir, Presidente, que lo he manifestado un par de veces, creo que esta comisión quedó como zanjada el primer día que vino la Dirección del Trabajo, yo no compartiendo nada lo que ocurrió en las elecciones de la CUT, siento que son ellos, las propias organizaciones sindicales, las que tienen que resolver este problema. Pueden haber algunas falencias en la Dirección del Trabajo en cuanto a la entrega de estos certificados, pero también concluimos que era muy difícil fiscalizar la afiliación de cada sindicato, la cantidad de afiliados que tenga cada sindicato y cómo hacerlo para entregar esos certificados. Pero, escuchándolo a usted, Presidente, quería decirle que, le insisto, que no comparto lo que ocurrió en la CUT, siento que ellos tienen que resolver esto, pero que comparto esto de que tiene que haber un tipo diferente de elección. De hecho, con el Presidente de la Comisión lo estábamos hablando, mañana hay un proyecto que presenté, o yo fui coautor de este proyecto, y lo vamos a ver que apunta justamente en esa línea, no sé, que sea un trabajador un voto, un voto universal. Yo creo que podría despejar todas las posibles nuevos casos de aquí a futuro. Pero hoy día, hoy día, analizándolo, ojalá, ¿no es cierto?, uno lamenta lo que ocurrió en la CUT, ojalá se despeje lo antes posible todo eso, pero hasta ahí, o sea, la verdad es que lo que podemos hacer nosotros como comisión es justamente tramitar rápidamente el proyecto de mañana. Yo creo que ese sería un paso positivo, que no va a ser esta comisión investigadora, pero sí la comisión de trabajo, que la mayoría de los que estamos acá pertenecemos también a la comisión de trabajo. Y mañana, como le digo, está en tabla, así que ojalá podamos tramitarlo a la mayor brevedad y le damos la bienvenida al presidente que acaba de llegar. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jiménez. Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monquior. Gracias. Sí, un par de preguntas. Lo primero es que yo suscribo el proyecto de ley inmediatamente, sin conocerlo, digamos, la idea, pero no es necesario ese proyecto para que la CUT acuerde por sí misma una elección, un trabajador, un voto. Este proyecto es para obligarlos a aquellos. Me imagino, porque ellos voluntariamente podrían haberlo hecho hace mucho tiempo atrás y entiendo además que varios dirigentes lo han planteado, aquí lo dijo Arturo Martínez, que él más de alguna vez ha planteado que esta sea una elección universal. Pero este es un proyecto más bien para obligarlo. Lo segundo es, yo le quiero preguntar a la ministra, si nos puede, yo entiendo que no recuerde las cifras, no tiene por qué recordarlas, pero si nos puede detallar cuáles son los canales de financiamiento o traspaso de recursos del gobierno a una central de trabajadores como la CUT. Por la vía del CENSE, por la vía de... Todos los traspasos que recuerden, le insisto, los montos no me interesan por ahora, pero quiero saber en términos generales cuáles son. Que hay, hay, de todas maneras, eso lo sabemos y podemos oficiar, pero me gustaría saber que nos den las líneas de traspaso. Ya sea a la CUT como institución o a las entidades dependientes de la CUT en materia de capacitación o lo que fuera. Quiero insistirle en una pregunta. ¿Usted no tenía ningún antecedente de irregularidades previas al proceso electoral de la CUT? ¿Nadie le hizo ver nunca ningún antecedente que aquí podían haber, que se están haciendo las cosas mal? No estoy diciendo con esto que usted tenga facultades, ni la responsabilidad de no haberlo detenido, ni mucho menos de haber sancionado, porque eso no tiene nada que ver. Pero como yo no estuve en su primera respuesta, quiero volver a preguntárselo. ¿Usted no sabía, ni siquiera tenía la sospecha, ni siquiera por terceras personas, de que se estaba llevando un proceso lleno de controversias, de transparencia, que después explotaron en lo que todos supimos? Y lo tercero es, en el Estado actual, donde ya se ha sabido con tiempo cómo fue ese proceso electoral, ¿usted cree realmente que la CUT en el Estado actual, con esta directiva transitoria, es representativa, es un interlocutor válido con el gobierno? ¿O con cualquier gobierno, con todo lo que se ha sabido de cómo se llevó a cabo el proceso? Gracias, presidente, por su intermedio al diputado Mónquior. Sobre el tema de financiamiento a la CUT u otras organizaciones sindicales, la verdad es que cualquier financiamiento al que puedan optar es vía proyectos y concursos y postulaciones que son conocidas. De hecho, nos ha tocado en más de una oportunidad, nos tocó, perdón, en el pasado en más de una oportunidad conversarlas en la Comisión de Trabajo, y el diputado Melero, presidente, podrá recordar lo que fue la discusión presupuestaria en esta materia con los fondos, en este caso en particular. De hecho, si la memoria no me falla, el año 2015 postuló la CUT a proyectos de capacitación y los perdió, por no cumplir con los requisitos para poder ejecutarlos. Sobre, no tengo las cifras, perdón. ¿Pero las líneas? No. ¿Y la CENSE? No, hay, acuérdense que hay FEB y hay CENSE, o sea, hay fondos previsionales, de capacitación previsional y hay fondos de organizaciones sociales, sindicales, en materia de la subsidiariedad del trabajo. Y en el CENSE sí, solo sí, fuera una entidad calificada para poder instruir cursos en la materia, pero creo que es más serio y más riguroso pedir formalmente todas las líneas de financiamiento que hayan tenido o tengan en la CUT. Segundo, la verdad es que, segundo y tercero, la verdad, presidente, no me parece serio que yo pueda emitir juicios respecto de antecedentes que puede haber llegado a tener por terceros. Yo, como autoridad, no tuve ninguna presentación ni reclamo en estas materias de la elección de la CUT y en el Estado actual creo que no me corresponde a mí decir si una organización es legítima o no legítima. Son ellos los involucrados los que se dan su estructura. Otra cosa distinta es lo que se ha planteado, presidente, acá por el diputado Tucapel Jiménez, por el propio diputado Melero, en orden a incluso el diputado Monkier, que dice que lo suscribe sin conocer el detalle del proyecto. Otra cosa distinta es cómo ordenamos y regulamos esto hacia adelante, pero no me corresponde a mí intervenir ni calificar la legitimidad o no de una organización. Muchas gracias, diputado Melero. Gracias, presidente. Presidente, en otra arista de lo que fue el proceso eleccionario que se desarrolló siendo usted ministra al interior de la CUT, surgió la denuncia del tema de los pagos de las cuotas. Y en ese sentido, se señala que las organizaciones tenían que presentar los balances a la dirección del trabajo de sus ingresos y egresos. Dice don Arturo Martínez, uno se pregunta, ¿cómo una confederación como Ranquil, por ejemplo, que no tiene más de 4.000 trabajadores, aparece con 24.000 y tantos? Tiene o sacó los recursos para pagar las cuotas porque 24.800 y tantos significa 5 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, sería bueno averiguar de dónde sacaron la paga para pagar estas cuotas y ya además sabemos, las pagaba una persona y las pagaba no en la CUT, sino que en el banco. La pregunta es si usted tiene algún conocimiento de esta forma tan peculiar de financiamiento de puesta de las cuotas al día de las organizaciones y de los sindicatos, si el director del trabajo en las reuniones que ustedes tenían le planteó en alguna oportunidad este tipo de situaciones que se presentaba muchas veces con los balances de las organizaciones y en específico el de esta. En segundo lugar, también en varias partes de la exposición de los dirigentes se plantea la fuerte politización de que son objeto los gremios de la CUT y otros. Y dice textual, cuando los partidos políticos y los gremios se meten en política, todo se echa a perder y se desnaturaliza el sentido de los gremios. Bueno, usted tuvo una vasta experiencia como dirigente política, usted fue precandidata a la presidencia en un momento, repasando la prensa, una de las primeras organizaciones con que se juntó fue con la CUT, justamente. ¿Cuál es su visión como ex ministra del rol de la política y los partidos políticos y sus vínculos con los gremios? ¿Cree usted en la representación intermedia de los cuerpos no políticos? ¿Cree que es legítimo el rol de los partidos políticos de los sindicatos? ¿Cuando los propios dirigentes han reclamado la inconveniencia y la fuerte politización que tuvo este proceso con las intervenciones de todos los partidos políticos que a través de los secretarios generales que ya le ha señalado y que usted nos ha señalado que desconocía? Y por último preguntarle si en algún minuto, habiendo usted tenido al menos conocimiento por los medios de comunicación, porque todo este fraude que vinieron a denunciar los dirigentes acá fue vastamente conocido y denunciado por prácticamente todos los dirigentes de los principales gremios, desde la Confederación de Trabajadores de la Salud Primaria, de los dirigentes que compitieron en la CUT y de muchos otros sindicatos. Si usted en algún minuto, en su calidad de ministro, no estimó pertinente entregar estos antecedentes al Ministerio Público, porque las denuncias eran claramente de un fraude. ¿A usted no le pareció pertinente al menos poner esos antecedentes en manos del Ministerio Público en vez de salir a señalar al día siguiente que eran interlocutores válidos y que iban a ser prontamente recibidos en la moneda? Gracias, presidente. Sobre el tema de las cuotas y los pagos, insisto, no tengo antecedentes como para pronunciarme sobre esa materia, no tengo tampoco ninguna presentación en mi calidad de ministro de queja o reclamo en este tema en particular. Sobre el tema del rol de la política, los partidos políticos y las organizaciones, qué mejor cita que la del padre Alberto Hurtado, en un libro que escribió hace más de 60 años atrás, que es de la sindicalización, y en el que señala que no hay peor favor a la sindicalización que mezclar la política con la organización y el trabajo sindical. Y creo que eso es así. Es como si tratáramos de subordinar los sindicatos a la iglesia. Creo que las cosas hay que separarlas y tienen que estar en su mérito. No tengo nada más que agregar sobre ese particular. Y el que uno, en calidad de candidato presidencial, candidato al parlamento, candidato a un municipio, se junte con la CUT o con las organizaciones de la CPC o la SOFOFA, nada tiene que ver con que uno trate de mezclar los roles. Cuando uno aspira a un cargo de representación popular, lo mínimo que tiene que hacer es conocer las demandas, sentires y aspiraciones de los distintos mundos en el país. Y tercero, sobre el tema de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público, la verdad es que para poder tener que entregar algo al Ministerio Público tendría que haber tenido antecedentes que entregar. Y las comunicaciones en la prensa, la verdad es que no son antecedentes que uno pueda, como Ministra o como funcionaria pública, pueda entregar al Ministerio Público. Y por su intermedio, Presidente, eso es sabido por todos quienes ejercemos un cargo público. Si hubiese tenido algún antecedente que entregar, no le quepa ninguna duda, Presidente, que hubiese sido entregado. Es muy interesante, por su intermedio, Presidente, Ministra, su punto de vista, porque le quiero decir que la semana pasada esta comisión le entregó todos los antecedentes al Director del Trabajo. Para que justamente los ponga a conocimiento del Ministerio Público y si lo estima pertinente, lo denuncie. Si usted fuera Ministro del Trabajo, ¿le parece bien que la Dirección del Trabajo hiciera esa acción en virtud de los antecedentes que se le han entregado? Desconozco los antecedentes, Presidente, que se le entregaron a la Dirección del Trabajo. Por tanto, no me puedo pronunciar sobre la materia. Con su bien, me siento, se los puedo decir. Son todos las actas de los dichos que yo le acabo de denunciar, de la denuncia del fraude, los documentos, fotocopias que acreditan el número de integrantes que tenían los sindicatos antes de la certificación y cómo fueron abultados, la adulteración de los documentos públicos de la Dirección del Trabajo, el cambio de folio, el cambio de número, el uso de distintos procedimientos para establecer cosas distintas a las que la Dirección del Trabajo hacía. Esos son los que, por lo demás, Ministro, usted, yo creo que es una buena lectora de diario, lo ha leído la prensa. Pero lo que la Comisión ha hecho no es otra cosa más que lo que le estoy señalando, con fundamentos y con documentos. Eso fue lo que se le entregó. Gracias. Presidente, insisto, no conozco los antecedentes y si son antecedentes suficientes, yo creo que cualquiera de ustedes podría hacerlo llegar al Ministerio Público. Así es. Bien, ha quedado claro el punto y vamos a hacer la palabra ahora entonces. Puede permanecer. Ministro, si usted gusta o que haya en libertad de acción, como usted prefiere. Presidente, tengo reunión, así que pido permiso para usted y a todos los miembros de la Comisión. Muy amable. Muchísimas gracias. Por favor, toma asiento, don Humberto Villamil. ¿Puede sentarse al medio, si quiere? Por favor. Muchas gracias, don Humberto Villamil. Sabemos que usted reemplaza al señor Fabio Bertrán. Y le agradecemos para venir en representación de la OIT y explicarnos cuáles son los criterios, las normas, la mirada que tiene la OIT sobre el tema que nos convoca en nuestra Comisión de Investigadores. Así que le vamos a ofrecer la palabra en primer término para que usted se explaye y luego las preguntas y comentarios. Por favor. Señor presidente, en primer lugar, agradecerle y en su persona a todos y cada uno de los miembros de esta Comisión la gentileza de habernos convocado y permítame, ante todo, trasladarles el saludo del director de la oficina de la OIT para los países del CONOSUR, el señor Fabio Bertrán, quien me ha instruido para que venga a atender la gentil invitación que nos hicieron y como especialista de norma, ojalá, aportar algún criterio que espero que pueda ser por lo menos sugerente para los fines de esta Comisión. Y agradecerle al señor diputado la gentileza de sus palabras cuando abrió la sesión de esta tarde. Lo primero es justificar algo que quizás sea obvio, pero que creo mi deber. Cada comentario que yo haré a partir de ahora es mi deber justificarlo con normas internacionales del trabajo, con criterios de los órganos de control de la OIT, y como lo haré en algún caso, que veo que ya surgió en la discusión hace un rato, con alguna resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo. De manera que eso va a justificar el orden secuencial que preparé y posiblemente, ojalá, pueda de alguna manera justificar los comentarios que haré inmediatamente después. Lo primero es decir, y le ruego, señor presidente, que me indique el tiempo que tengo y me llame la atención que terminaré inmediatamente. Lo primero es decir que el principio de la libertad sindical es un principio fundacional para la Organización Internacional del Trabajo. La constitución de la OIT, que vino a ser el Tratado de Versalles de 1919, que Chile firmó, por tanto, este país es miembro fundador de la OIT en ese mismo año, estableció un preámbulo, la constitución de la OIT, que ratificó el principio de la libertad sindical. Poco tiempo después, en 1944, se produce la primera gran declaración de la OIT en su historia, posiblemente la declaración de Filadelfia de 1944, que vino a ser a partir de 1946, parte de la constitución de esta organización, repito, de la cual el Estado chileno es o fue fundador. Esa declaración viene a decir que la libertad de expresión y la libertad de asociación son esenciales para el progreso constante. Con esos dos antecedentes, en 1948, la OIT adopta su gran Convenio Internacional sobre la Libertad Sindical, que es el Convenio 87, que el Estado chileno ratificó el 1 de febrero de 1999. Permítame decir apenas que, en la circunstancia histórica en que se adopta el Convenio 87-1948, la Segunda Guerra Mundial había acabado en 1945, era evidente que lo que se pretendía era echar las bases de un modelo de libertad sindical, de un modelo democrático de relaciones laborales, y, por supuesto, terminar con el modelo de sindicación corporativa que había regido en los países europeos, algunos de los cuales entraron en el conflicto bélico que terminó en 1945. Ese Convenio 87 es fundamental porque se levanta sobre la base de un principio, que ya surgió aquí esta tarde, que es el principio de la autonomía y la autarquía sindical. Por esa razón, el artículo 3 del Convenio 87, y estamos hablando de derecho interno chileno, porque ese convenio fue ratificado por Chile, dice que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y, inmediatamente indica, elegir libremente sus representantes. El numeral 2 de ese artículo 3 viene, entonces, a rematar la idea que acabo de mencionar. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio. Y, para cerrar un poco el ideario de lo que el Convenio 87 pensaba y vino a decir sobre el núcleo de la libertad sindical, que es el principio de la autonomía, el artículo 4 del Convenio 87, vino a prohibir de manera expresa la disolución administrativa de las organizaciones sindicales. Al año siguiente, se pasó el Convenio 98, que Chile también ratificó el primero en el año 1999, que no se expresó de una manera tan explícita sobre el tema que se está discutiendo, como acabo de mencionar, pero eso ocurrió en el año 78, cuando la OIT adopta el Convenio 151. El Convenio 151 también es derecho interno chileno, porque el Estado chileno lo ratificó en julio del año 2000. Y ese convenio, que se llama sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, viene a ser una suerte de Convenio 87 para el sector público. En relación a lo que se discute, mencionaría el artículo 5 del Convenio 151. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas y gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública, sea en su constitución, en su funcionamiento o en su administración. Un último comentario antes de cerrar esta referencia primera a los convenios que estarían concernidos en relación al tema. Es recordar algo que se ha dicho aquí, pero que vale la pena reiterar. El Convenio 87 es el convenio de la libertad sindical, se dice en la traducción al español, pero en el texto inglés, que también es texto oficial, se llama libertad de asociación. ¿Por qué hago esta distinción? Porque es importante que quede claro que el Convenio 87 es el convenio que tutela la organización de los trabajadores, pero también tutela la organización de los empleadores. De manera que lo que se diga de parte de la OIT en relación al principio de no injerencia o de autonomía en relación a las organizaciones sindicales, aplica también en relación a las organizaciones de empleadores, porque el Convenio 87 también vino a tutelar el derecho de organización de los empleadores. Y este servidor de ustedes es un funcionario de la única agencia del sistema de las Naciones Unidas que tiene conformación y estructura tripartita. Dicho eso, señor Presidente y señores diputados, la Comisión de Expertos en 1994 publicó un estudio general sobre la libertad sindical que se ocupó de este tema. Debo decir que la Comisión de Expertos es un cuerpo de juristas independiente en el que descansa una tarea fundamental de esta organización que se llama el control regular de la aplicación. Por eso se llama así, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Funciona en Ginebra y cada año publica un informe, que es el informe que va a conocer la Conferencia Internacional del Trabajo y en concreto la Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, produciéndose en esa comisión lo que se ha dado en llamar una suerte de conferencia dentro de la conferencia, llamando la atención de la importancia que tienen los trabajos de esa comisión. En 1994, repito, la Comisión de Expertos publica un estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva y en ese larguísimo estudio, que yo apenas seleccioné un párrafo por razones de tiempo, se fijó lo que podríamos llamar el núcleo de la doctrina de la OIT en relación al tema que ustedes debaten. A la sazón dice ese texto, solo puede garantizarse efectivamente la autonomía de las organizaciones si sus miembros tienen el derecho de elegir con toda libertad a sus representantes. Por consiguiente, las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer el ejercicio de este derecho, sea en lo relativo al desarrollo de las elecciones sindicales, a las condiciones de elegibilidad, a la reelección o a la destitución de los representantes. Pero, años después, apenas hace cuatro años, en el año 2012, la Comisión de Expertos publica otro estudio general sobre los convenios fundamentales y esos convenios fundamentales incluyen a los convenios de libertad sindical. Son ocho convenios fundamentales y dos de ellos son sobre la libertad sindical. Y en ese larguísimo informe hay un párrafo que yo voy a citar parcialmente, abusando de su tiempo, porque me parece fundamental para reiterar aquello que fue de algún modo el núcleo de lo que la OIT piensa sobre el tema. Dice, La legislación de algunos países prevé que los estatutos de las organizaciones sindicales deben indicar el procedimiento de designación de sus órganos directivos o contienen disposiciones para promover los principios democráticos en el seno de los sindicatos o garantizar el desarrollo normal del procedimiento electoral. En estos casos, no hay nada que decir en relación a posibles colisiones con las normas de la OIT. Pero en otros, sin embargo, la legislación autoriza la injerencia arbitraria de las autoridades en los procesos electorales, lo cual es incompatible con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 3 del convenio 87. Pero, dos menciones más que, casualmente escuchando al señor diputado, dije pues lo que es la casualidad. A lo largo de la historia, esta organización en el Parlamento Mundial del Trabajo, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, produjo dos resoluciones que diré brevísimamente que resultaron resoluciones históricas por el momento en que se adoptaron y por el contenido de ambas resoluciones. Debo aclarar, señor presidente, que no son convenios, tampoco son recomendaciones, por tanto, no son normas. Fueron resoluciones, por tanto, si me permite, instrumentos de naturaleza política, pero cuya legitimidad surge de que fueron adoptados ambos, los que voy a mencionar, ambas, en el seno del Parlamento Mundial del Trabajo, que es la Conferencia Internacional del Trabajo. La primera, de 1952, se llama Sobre la Independencia del Movimiento Sindical. Y vino a decir en su número tres, para estos fines, es indispensable preservar en cada país la libertad y la independencia del movimiento sindical, a fin de que este último pueda llenar su misión económica y social, independientemente de los cambios políticos que puedan sobrevenir. Esta fue una resolución directamente focalizada en aquel momento, 1952, a un pronunciamiento de la conferencia sobre el tema de la relación entre el mundo político, los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Y en 1970, la OIT adopta otra resolución, la Conferencia, que se llama Sobre los Derechos Sindicales y su Relación con las Libertades Civiles. Y esa resolución vino a decir que los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles, enumeradas en particular en la Declaración de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles. Esto cierra de alguna manera el panorama de lo que a la fecha de hoy han sido las normas internacionales, las resoluciones y los comentarios de los órganos de control sobre el tema que ocupa a esta comisión. Pero, obviamente, yo tengo que hacer no puedo dejar de hacer mención a lo que han sido algunas reformas legislativas recientes en Chile que han merecido y lo voy a justificar pronunciamientos de los órganos de control. En el año 2001 esta casa, este Parlamento conoció el proyecto de lo que fue después la Ley 19.759. En el mensaje presidencial de esa ley se leía a texto expreso lo siguiente El proyecto que someto a vuestra consideración modifica el Código de Trabajo en lo relativo a las organizaciones de trabajadores y las normas de protección contra las prácticas antisindicales. El Estado de Chile ha ratificado los convenios de la OIT relativos a la libertad sindical. Cabe hacer referencia a la Declaración de Derechos Fundamentales aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo de 1998. Es voluntad del Gobierno introducir las modificaciones a la legislación vigente con el objeto de ajustar el ordenamiento interno a dichos convenios. Efectivamente, en el punto específico de la autonomía sindical el mensaje que de donde yo vengo llamaría la exposición de motivos dice a propósito de la autonomía sindical efectiva entre las materias que quedan entregadas al estatuto sindical está el régimen sindical electoral. Sin embargo, este debe asegurar una efectiva democracia interna preservando la adecuada representación de mayorías y minorías no siendo admisible la discriminación arbitraria entre los trabajadores elegibles. Producto de ese proyecto se adopta la ley 19.759 en el año 2001 y esa ley trajo modificaciones sustanciales sobre el régimen eleccionario y el régimen estatutario de las organizaciones sindicales. Menciono cuatro artículos 231, 232, 236 y 246. Pero, ¿qué pasó? Y voy terminando, señor presidente, con esa ley. que inmediatamente después, en el año 2001, la Comisión de Expertos que conoció de esta reforma pudo hacer un primer comentario y efectivamente lo hizo. El informe de la Comisión de Expertos del año 2002 emite un comentario en relación a Chile, convenio 87, ratificación 1999, que viene a decir a la sazón lo siguiente, el texto es muy breve. La Comisión toma nota con satisfacción de que entre la ratificación del convenio y el envío de la primera memoria, el Congreso Nacional ha efectuado modificaciones al Código de Trabajo en el sentido de una mayor aplicación del convenio. Se amplía el ámbito personal de aplicación del derecho de sindicación, se disminuyen los requisitos numéricos para la constitución de sindicatos, se suprimen condiciones para ser dirigentes sindicales y, y esto pareciera lo más importante, se reducen las facultades de fiscalización de las autoridades en las organizaciones sindicales. Por fin, señor presidente, en un comentario del informe de la Comisión de Expertos del año 2003, la Comisión de Expertos pudo hacer otra mención de la ley 19.759 del año 2001, diciendo que la Comisión toma nota con interés de las modificaciones introducidas al Código de Trabajo mediante las leyes 19.739 y 19.759 del 11 de septiembre del 2001, que amplían la protección contra la discriminación en el empleo. De manera que, en relación a esa reforma del año 2001, los órganos de control se manifestaron dos veces, uno sobre el tema a propósito del convenio 87 y, en segundo lugar, señor presidente, sobre el convenio 111. Este es el panorama que yo pudiera ofrecer, que como traté de justificar, obviamente se detiene, como es mi deber, en mencionar el fundamento normativo de cualquier comentario de mi parte, lógicamente, lo que los órganos de control de la organización han podido decir a lo largo del tiempo en relación al tema que compete a los trabajos de esta comisión, incluso, a propósito de algunas resoluciones que si bien no tienen el fundamento ni el carácter de normas, pueden tener un carácter referencial porque la legitimidad le viene dada precisamente por el seno donde han sido adoptadas que la Conferencia Internacional del Trabajo. Debo decir, aunque sea obvio que la particularidad y la legitimidad que tiene esta organización en lo que hace, ojalá bien y en lo que pueda ser mejor en el futuro, tiene que ver con que es la única agencia tripartita del sistema de Naciones Unidas y porque es la única agencia del sistema de Naciones Unidas que tiene, aparte de las Naciones Unidas, competencias normativas. Muchas gracias, señor presidente. La palabra está inscrita del diputado Melero. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la muy completa y versada intervención de don Humberto Villamil. La verdad que es clarísima en cuanto al respeto que cabe a la autonomía y a la autorquía de las organizaciones sindicales. Yo quisiera recoger de la experiencia suya y de la OIT algunos elementos que pueden ayudar a la visión de esta comisión frente a un hecho que a esta altura por su intermedio, presidente don Humberto, es un hecho cierto y es que al menos esta última elección del principal organismo sindical del país careció de lo que la misma OIT tanto respalda que es la total libertad para elegir cuando uno ve que aparecen participando como electores personas que no lo son. Aparecen sindicatos con 4.000 trabajadores subrepticiamente con 25.000, o sea, habilitando personas que no existen en un sindicato. Entonces, ahí viene la primera pregunta, ¿qué experiencia o qué legislación comparada o qué conocimiento tiene usted de países que tengan sistemas indirectos de elección de las máximas cúpulas sindicales? Porque usted sabe que el sistema de elección de la CUD en Chile es un sistema indirecto. Y si hay alguna recomendación de la OIT de avanzar hacia un sistema, un trabajador, un voto. segundo, respecto a la opinión y a algunas, ya no sé si son resoluciones o recomendaciones, respecto a la acción de los estados y de los gobiernos, ¿no? Y la debida autonomía. Usted decía, se reduce el rol de las autoridades. Pero yo creo que no se puede prescindir del rol de las autoridades. Una cosa es reducirlo y otra cosa, acá en Chile, como usted ya probablemente sabe y se ha enterado, es la dirección del trabajo la que certifica la existencia de un sindicato y la directiva que lo integra. Pero ya se habrá enterado, don Humberto, que esta certificación no se contrasta, no se verifica, se hace fe en lo que los dirigentes que la solicitan plantean y eso se hace como hecho real. ¿Hay evidencia en algún país del mundo que esto funcione así? ¿Sería una intromisión, por ejemplo, que el Estado de Chile a través de la dirección del trabajo le exigiera a los sindicatos que establecieran algún mecanismo por un órgano independiente, por ejemplo, un notario o un ministro de fe externo de que lo que se está diciendo como tal es tal? Porque aquí lo que estamos en un problema y eso es lo que les he tratado de transmitir y a ver si nos puede ayudar a dilucidar la solución. Aquí el mismo sistema como han dicho los propios dirigentes sindicales se presta para el fraude, facilita el fraude o es mucha la tentación que genera para hacerlo. A ver si hay alguna experiencia o forma que sin afectar la autonomía de los sindicatos pudiera el Estado regular de alguna manera eso que es tan esencial de decir quién es quién de verdad la organización. Eso. Gracias, presidente. Acomulando la pregunta don Humberto tiene la palabra el diputado Ayespín y luego el diputado Munker. Sí, don presidente muchas gracias al representante de la OIT en este caso porque yo creo que ratifica lo que muchos planteamos desde el comienzo que esta comisión pareciera ser no del todo pertinente dado los antecedentes que le ha entregado que de alguna otra manera Chile es parte de su legislación el respeto irrestricto a la autonomía sindical a la no injerencia de las instituciones públicas en la materia excepto en aquello que sea estrictamente necesario y que pareciera ser el caso muy específico incluso se reconoce a Chile la evolución que ha tenido en ir avanzando en el reconocimiento de esto y eso yo creo que es importante que quede muy claramente en esta comisión como los organismos internacionales operan a través de sus instrumentos formales que tienen informes comisiones resoluciones etcétera la conclusión que uno saque de su presentación y eso es lo que me gustaría afirmar que pareciera ser que en este caso las normas las leyes que tiene Chile están en los estándares que la OIT plantea en esta materia si eso es así de categoria o no y si hubiese que hacer alguna mejora por donde iría pero resguardando este principio fundamental que usted ha señalado de autonomía a diferencia quizá de otras consultas que han hecho los otros colegas como el diputado Manuel el medio presidente que apunta a ver dónde está donde tiene que haber más intervención en esta materia para el control de parte de la autoridad que a mí me parece que va contra principios digamos pero me gustaría igual en ese marco resguardando el principio de autonomía si hubiese algún punto en el cual perfeccionar algún actuar de parte de las leyes o las normas Gracias presidente don Humberto gracias por estar aquí dos preguntas puntuales existe en la OIT algún mecanismo procedimiento requerimiento instancia cualquiera que eventualmente concluya tener una observación reparo o sanción a las organizaciones de trabajadores que vulneran en caso de acreditarse los principios que usted acaba de leer ahí que son de democracia interna de transparencia de ecuanimidad en fin en la elección de sus autoridades y lo mismo si existe ese mecanismo cuando los principios vulnerados son de las entidades gremiales todas ellas asisten con plena legitimidad a la asamblea general de abril es completamente indiferente que con derecho a voz y a voto y participación la entidad que vaya sea una organización que está impugnada en tribunales su legitimidad que se ha declarado una directiva transitoria con el solo propósito de llamar a nuevas elecciones vamos a pensar que para la OIT en la asamblea general de abril le da lo mismo el carácter de la organización que vaya al respecto gracias presidente mayo junio mayo junio tengo la palabra gracias señor muchas gracias muchas gracias bueno déjeme ver a ver si puedo mencionar todo lo que se me ha preguntado y desde ya posiblemente tratar de justificar aquello sobre lo cual yo no puedo hacer un pronunciamiento y le ruego su comprensión pero decía el señor diputado y en efecto dice una cosa es que el convenio 87 haya tenido como principal objetivo garantizar un ámbito la palabra es mía de indemnidad es decir de protección para que el núcleo de autonomía se pudiera verificar eso es el corazón del convenio 87 es cierto pero el convenio 87 en una norma específica y quiero decirle señor presidente que en una comunicación que vendrá inmediatamente al día de mañana o como mucho pasado yo voy a enviarle a su presidencia todas las referencias documentales que yo mencioné esta tarde el convenio 87 también sanciona el principio de la legalidad y dice los estados los trabajadores y los empleadores tienen que preservar el principio de la legalidad obviamente en ámbito en una en una intención de ponderar ponderar que esa legalidad esa legalidad no vaya en desmedro del propio núcleo del convenio 87 palabras textuales del convenio 87 siempre y cuando esa legalidad no menoscabe las garantías que establece este convenio de manera que este no es un tema esto no es un tema ajeno al convenio 87 como no es ajeno la OIT al hecho de que aquí pueda haber incluso no lo estoy diciendo que lo justifica pudiera haber incluso un control judicial y esto es bastante frecuente en experiencias comparadas de un proceso eleccionario y aquí debo decir de manera muy enfática la OIT y los órganos de control tampoco tienen nada que decir ante el hecho de que un trabajador una organización decida impugnar judicialmente las circunstancias de un proceso eleccionario por una razón señor presidente si me permite porque cuando uno ve el convenio 87 y todos los derechos de libertad sindical que están dando vuelta esto quizás admitiría una clasificación si me permite académica esto no está en el convenio 87 pero me parece que es absolutamente gráfica los derechos de libertad sindical en el derecho de la OIT yo creo que admitirían cuatro dimensiones de la libertad sindical señor presidente y señores diputados la libertad sindical frente al estado y ese es el problema del convenio 87 es decir decirle al estado no haga no acometa injerencia en el núcleo de autonomía la libertad sindical frente a los empleadores privados o públicos y a eso se refiere el convenio 98 de 1949 los dos que mencioné derecho interno chileno pero hay dos dimensiones más de la libertad sindical una de las cuales es precisamente creo lo que aquí se está discutiendo la libertad intersindical esto es el conflicto que pudiera darse entre un sindicato y otro ejemplo los conflictos de representatividad un sindicato dice yo tengo más representatividad que el otro y por tanto terminamos dirimiendo una representatividad en aquellos países que colocan algunos derechos preferentes en cabeza de las organizaciones sindicales más representativas pero el último ámbito de esa libertad sindical es el ámbito intrasindical esto es los derechos internos que tiene un militante en relación a su misma organización yo tengo la impresión que ese es el tema que aquí se está debatiendo por supuesto la OIT dirá eso es materia que compete a la autonomía sindical pero eso no significa que aquí no haya más nada que decir porque si me pregunta alguien y esto pudiera terminar no lo sé en un escenario de tipo judicial que por lo demás en los países nuestros no son infrecuentes a veces yo tendría que decir bueno la OIT sobre la posibilidad de un control judicial posterior no tiene no tiene que decir nada en ese en ese en ese sentido por supuesto señor diputado en el tema de un pronunciamiento sobre el modo en que tiene que establecerse una un régimen eleccionario usted comprenderá que nosotros nada podemos aportar y sugerir por una razón que estoy seguro que usted va a comprender porque en el momento que va un comentario favorable a una elección directa indirecta ponderada o no ponderada se estará basando el cimiento se estará echando la base para que nosotros podamos y se nos exija hacer un pronunciamiento a propósito de modelos sindicales que nos pueden parecer nada democráticos entonces eso es lo que justifica el cuidado que un funcionario como yo y los órganos de control desde luego tendrán que tener con jerarquía que yo no tengo para hacer cualquier pronunciamiento en relación a este tema que por supuesto creo que es un tema que compete a las organizaciones a las organizaciones sindicales en tercer lugar por esa misma razón y al diputado le podría decir lo que estoy en capacidad de reiterar a propósito de lo que acabo de mencionar es precisamente cuando los órganos de control a propósito de reformas legislativas del Estado chileno se produjeron en el caso del año 2001 es muy interesante ¿por qué? porque la ratificación de los convenios de libertad sindical en Chile se produjo en 1999 quiere decir que a menos de dos años se pasó la ley de 2001 que los órganos de control de la OIT comentaron ¿por qué antes del año 99 atrás no hubo comentarios de este tipo? porque como Chile no había ratificado los convenios de libertad sindical obviamente la comisión de expertos no podía poner Estado de Chile convenio 8798 porque había que esperar la ratificación evidentemente lo que yo puedo mencionar en ese sentido es que y eso voy a mandar el estudio completo señalándole donde está el comentario cuando la ley de 2001 pasó de la comisión de expertos que inmediatamente se pronunció sobre esa reforma señor diputado esta organización tiene dos tipos de procedimientos de control que lo menciono rapidísimamente que tienen nombres un poco así que suenan lejanos pero esta cosa no tiene nada ni de difícil ni de particular una organización como la OIT dice en su constitución en el artículo 19.5D de la constitución que cuando un Estado como Chile ratifica un convenio internacional tiene que acometer todo aquello que esté en su disposición para poner en práctica las disposiciones del convenio esto parece una cosa baladí que no dice nada pero dice muchísimo esa frase que acabo de mencionar que no estoy citando de memoria no lo podría hacer en este momento es nada más y nada menos que el fundamento de todo esto que usted ha oído escuchar y mencionar muchas veces el control de aplicación de las normas internacionales del trabajo nada más y nada menos esto que quiere decir que cuando Chile o cualquier Estado miembro de la OIT ratifica un convenio internacional está asumiendo una primera obligación internacional que es acomodar su legislación y su práctica a los términos del convenio pero asume una segunda obligación que es aceptar una supervisión internacional que verifique si lo primero se cumplió o no se cumplió y esto se podrá entender en todas partes pero es que en Chile y lo digo con satisfacción latinoamericana tiene una significación el primer país de la OIT que ratificó un convenio en esta parte del mundo fue precisamente este país y yo no tengo conocimiento histórico para saber dónde estaba la sede del Parlamento en 1925 capaz que ya era esta sede bueno de aquí de aquí salió el primer convenio que el hemisferio americano ratificó de la OIT en 1925 bueno en concreción de su pregunta aquí hay dos procedimientos el control regular y el control especial el control regular eso va a pasar aquí porque en relación a cualquier reforma legislativa la comisión de expertos va a conocer de qué va a conocer de la relación que tiene la reforma legislativa que los honorables diputados van a adoptar con las normas que el Estado chileno ha ratificado y va a empezar a reaccionar obviamente diciendo que toma nota con satisfacción haciendo una observación crítica indicando respetuosamente que vale la pena una enmienda normativa etcétera etcétera ¿cómo se alimenta el control regular? se alimenta con una cosa que se llama las memorias ¿quién redacta las memorias? el gobierno ¿y quién tiene derecho a reaccionar frente a las memorias? los trabajadores y los empleadores aquí está de nuevo el tripartismo operando de manera que como decían los viejos procesalistas lo que no está en el expediente no está en el mundo permítame traerme la frase para acá lo que no está en la memoria no está en el mundo de manera que este tema este tema pudiera eventualmente no lo estoy sugiriendo porque no es mi derecho ni mucho menos sería una indelicadeza de mi parte en la que no voy a cometer pero esto pudiera eventualmente terminar alguna vez en una memoria o en una observación a la memoria porque efectivamente aquí hubo aquí hubo una reforma sobre la cual la comisión de expertos reaccionó pero eso no significa que eso está inscrito en piedra y que a perpetuidad no hay nada que revisar ni nada que ajustar porque por supuesto eso no es el espíritu de la organización el otro es el control especial y ya termino en el cual se acomete una queja ante el comité de libertad sindical por algún tema vinculado con organizaciones de empleadores o de trabajadores yo no tengo conocimiento de que esto se esté ventilando y ojalá no haya ninguna necesidad de ventilarlo hasta esa instancia porque desde luego creo que sería sano que con la ayuda de los trabajos de esta comisión aquí se consiga una solución honorable y que no la central a la que se ha mencionado cualquier otra pueda tener un proceso eleccionario que nadie discuta porque de ahí surgen y termino aquí otras consecuencias que son muy determinantes ejemplo todo lo que tiene que ver con la participación que la OIT espera y promueve en relación al diálogo social la ley 2940 que se adoptó hace poco crea un consejo de relaciones laborales un órgano tripartito que se va a ocupar de las políticas públicas vinculadas al trabajo bueno obviamente las organizaciones que van a estar ahí quienes deban estar en representación de los trabajadores todo el mundo aspiraría que sean representaciones que nadie cuestione porque lo que se va a debatir en ese seno del diálogo social es definitivamente muy importante señor presidente no solamente por razones de tiempo sino por competencia competencia mandato de lo que nosotros tenemos esto es lo que yo podría lo que yo podría de momento compartir con ustedes y díganme por favor con toda propiedad si ha quedado algo que no haya estado claro de mi parte o alguna opinión que no esté explícita con el mayor gusto la completo el acuerdo es convocar a la próxima sesión el día lunes 23 de enero a las 15.30 horas en Valparaíso con la presencia de la ministra del trabajo Alejandra Krauss ministra del trabajo y director del trabajo 15.30 en Valparaíso previo a la interpelación por haberse cumplido el propósito de esta reunión se levanta y de las 13.30 horas de la charla